Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales y a quienes nos ven a través de Cablevisión Canal 10 en el municipio de Saravena. Los invitamos a ver los siguientes titulares de los hechos más importantes que son noticia en este momento en el departamento de Arauca. Bienvenidos. Comunidad en el municipio de Saravena atrapó a un delincuente que le había hurtado un bolso a una mujer. Por primera vez en unas elecciones del departamento de Arauca se utilizará el sistema de biométrica para las personas que vayan a sufragar. El grupo especial migratorio se sigue tomando los pasos fronterizos en la capital araucana. La DIAN y La Polfa siguen con los controles en esta zona de frontera con el fin de contrarrestar el contrabando. Concejales de Arauca preocupados por la falta de recursos para el gremio de tracción animal en Arauca. Comerciante y dirigente política de Arauca no está de acuerdo con el decreto del parqueo para solo motocicletas y carros. Y la comunidad del municipio de Saravena atrapó a un ladrón que le había robado un bolso a una mujer. Lo ataron a una columna en la plaza de mercado de ese municipio y posteriormente lo entregaron a la policía. Un ciudadano grabó con su teléfono celular cuando la comunidad logra atrapar por sus propios medios a un delincuente cuando le había hurtado un bolso en plena luz del día a una mujer en el municipio de Saravena. Según testigos, el hombre fue capturado por la comunidad en el sector de la plaza de mercado de Saravena cuando pretendía huir con el bolso de la señora que le había hurtado. La comunidad logra atraparlo y luego lo atan a una columna de la plaza de mercado para llamar a las autoridades para entregárselo a la Policía Nacional. El delincuente es conducido por la comunidad hasta la estación de policía de Saravena para ponerlo a disposición de las autoridades competentes. Los habitantes del municipio de Saravena están cansados que cada rato se estén presentando hurtos en las diferentes calles de la ciudad sin que las autoridades tomen algunas medidas para contrarrestar a estos delincuentes. Por primera vez en unas elecciones en el departamento de Arauca se utilizará el sistema biométrico para identificar a las personas que vayan a sufragar este próximo 11 de marzo en los diferentes puestos de votación en la capital araucana. Por primera vez en la historia del departamento de Arauca, en unas elecciones se usará el sistema biometría con el fin de que no se presente fraude en este proceso electoral por ser zona de frontera. El tribunal administrativo ya les asignó los claveros. El día 26 por la tarde el Tribunal Superior de Arauca ya nos envió la conformación, el acuerdo mediante el cual se conforman las comisiones escrutadoras de todo el departamento y los claveros que van a hacer el trabajo de recibir todo el material electoral en las comisiones. Por tanto, pues ya esa etapa ya está adelantada. Vamos a, ya se fijó pues los puestos donde va a funcionar biometría en el departamento de Arauca. Solamente va a funcionar acá en nueve puestos del casco urgano de la ciudad de Arauca capital y están definidos puestos por puestos cuántas máquinas van a funcionar en toda la ciudad de Arauca. El mecanismo de biometría es un captador de huellas para todas las personas que ingresen a votar. Bueno, el sistema de biometría es básicamente un captagüeya que el usuario o el ciudadano fija la huella dactilar en un captagüeya y en un equipo de cómputo portátil donde está cargado el censo electoral del departamento. Ahí se define si la persona está sonificada o no está sonificada en el puesto de votación donde pretende votar. Si lo está, automáticamente le genera un voucher que conjuntamente con su cédula es el pasaporte para entrar al puesto de votación. Si no está, si la persona no está registrada ahí, pues no va a poder votar. O si no la persona se niega a hacerse el registro en la biometría, tampoco va a poder votar porque la condición es que debe primero pasar por biometría para poder ingresar en el puesto de votación. En Arauca es la primera vez que se utiliza este sistema y es para darle transparencia al proceso electoral. Esa es una medida de transparencia que el señor registrador ha querido incorporarle al proceso. Como se tejieron unas informaciones en donde se decía que los venezolanos iban a votar. Entonces se focalizó la ciudad de Arauca en virtud de los pasos fronterizos que hay en esta ciudad. En virtud de que solamente nos divide a la ciudad, el río Arauca con Venezuela. Entonces se priorizó porque en la solicitud que nos hizo la gerencia de informática para determinar los sitios donde requería este sistema, nosotros los delegados tuvimos a bien sugerirle a la gerencia de informática que se priorizara la ciudad capital. El delegado del Registrador Nacional del Estado Civil en Arauca explicó cuántas máquinas de biometría funcionarán en Arauca capital el próximo 11 de marzo. Se decidió que en los puestos de votación, en nueve puestos de votación, va a funcionar lo que quiere decir que en el colegio Simón Bolívar, que alberga 34 mesas, van a funcionar 18 máquinas de biometría. En la concentración Camilo Torre, que alberga 20 mesas, van a funcionar 10 máquinas de biometría. En el colegio Santander Primaria hay 20 mesas, también van a funcionar 10 máquinas de biometría. En el colegio escolar, la concentración escolar La Corocora, hay 15 mesas, van a funcionar 8 máquinas de biometría. En la concentración escolar Divino Niño, que tiene 22 mesas, van a funcionar 11 máquinas de biometría. En la normal Inmaculada, María Inmaculada, hay 22 mesas, van a funcionar 11 máquinas de biometría. En el colegio técnico Cristo Rey, que tiene 28 mesas, van a funcionar 14 máquinas de biometría. En la escuela Flor de Millano, que alberga 20 mesas, van a funcionar 11 máquinas de biometría. Y en el colegio técnico Santa Teresita, van a funcionar, que hay 6 mesas, van a funcionar 7 máquinas de biometría. Lo que quiere decir que para 187 mesas de votación van a funcionar 100 máquinas de biometría. Lo que quiere decir es que una máquina de biometría no tiene una carga superior a dos mesas de votación. Por tanto, eso garantiza que el proceso de ingreso a los puestos de votación va a ser rápido. También con este captador de huellas, se podrá buscar antecedentes penales a las personas que lleguen a los puestos de votación. Y el Grupo Especial Migratorio se sigue tomando los diferentes puntos en el municipio de Arauca para identificar a las personas de nacionalidad extranjera, especialmente venezolanos, que no tengan la documentación para permanecer en el país. Desde muy temprano, el Grupo Especial Migratorio, JET, se tomó el paso de las canoas y el barrio Libertadores con el fin de contrarrestar el contrabando de productos y personas de nacionalidad venezolanas ilegales. La aplicación a los programas que ha establecido el Grupo Especial Migratorio, se han determinado algunos espacios, algunos puntos críticos que tiene el municipio para continuar con el trabajo de verificación de personas extranjeras que se encuentran de manera informal o de manera legal en el municipio de Arauca. De igual manera, pues el control que se viene efectuando, sobre todo lo que tiene que ver con productos de contrabando que ingresaban o que ingresan permanentemente, obviamente que en este momento ya de acuerdo al control que se ha venido haciendo, ha venido bajando sensiblemente este ingreso de productos de contrabando y de igual manera pues la presencia de personas extranjeras indocumentadas en el municipio. En los últimos días se han devuelto más de 200 personas de nacionalidad venezolana a territorio venezolano. En este momento se ha venido trabajando con el Grupo Especial Migratorio y Migración Colombia que es la encargada de llevar a cabo la coordinación de este grupo, tiene los datos exactos de las personas que han sido devueltas al vecino país como inadmitidos teniendo en cuenta que no tienen la documentación en regla para poder estar en nuestro país. Los operativos seguirán las 24 horas en la zona de frontera en Arauca. Sí, los operativos van a ser permanentes, la programación que se ha venido haciendo y de acuerdo al grupo conformado, en la atención a las orientaciones dadas por el Presidente de la República, es un grupo que va a permanecer en Arauca y los controles van a ser permanentes. Hasta el momento no se ha presentado azonadas entre la población civil y la fuerza pública. Afortunadamente todo se ha dado dentro de la normalidad, obviamente que es importante la articulación que se ha venido haciendo entre los diferentes organismos de la fuerza pública, la armada, el ejército, la policía vienen trabajando de la mano y eso pues ayuda para que las acciones que se desarrollan por parte de este grupo especial migratorio se puedan llevar a cabo sin ningún contratiempo. La cancha de los güires fue tomada por la Infantería de Marina Colombiana con el fin de buscar los expendedores de sustancias alucinógenas. Y la policía, fiscal y aduanera y la DIAN continúan con los controles en toda esta línea fronteriza para contrarrestar el contrabando de productos cárnicos y lácteos que proceden de Venezuela. La plaza de mercado satélite que existía en el barrio Los Libertadores ya no está. La Dirección Nacional de Impuestos y Aduana DIAN y la policía fiscal aduanera Polfa vienen realizando operativos en la zona de frontera con el fin de incautar la mercancía de contrabando. Realmente el balance ha sido positivo, lo que va corrido desde el año llevamos aproximadamente 240 millones de pesos en mercancías aprendidas entre diversos productos, estamos hablando de más de 32 mil artículos aprendidos hasta la fecha y así mismo se puede dar un balance por parte del grupo especial migratorio en el que la semana anterior en tres intervenciones que se realizaron en conjunto con policía, ejército, armada, policía fiscal aduanera, migración, alcaldía y demás autoridades. Se lograron aprehensiones considerables a los 30 millones de pesos y así mismo aprehensión por más de 4 mil 700 artículos, entre ellos perecederos y así mismo combustible. Con la presencia del grupo especial migratorio y la DIAN en los pasos fronterizos, el contrabando ha disminuido. Al ver la presencia precisamente de las autoridades, pues las personas ya no están vendiendo masivamente esos productos puerta a puerta o lo que se consideraba en las ventas o puntos fijos donde se estaban realizando ventas de perecederos, ya esto ha desaparecido y la idea es continuar los operativos para que no se vuelvan a presentar estas situaciones. El contrabando de los productos cárnicos y lácteos se ha disminuido en los últimos días. Para la semana pasada en lo que va corrido se han quitado aproximadamente 800 kilos de perecederos, entre ellos se va a 400 kilos de carne y tenemos también el tema con queso y pollo. Los operativos se realizarán en todo el municipio de Arauca. La idea es poderlo desplegar en todo el municipio, estamos hablando de los mismos parques y la misma plaza de mercado, sector canoas y otro tipo de sector donde consideremos que sea necesaria nuestra presencia. También los operativos se extenderán hasta los parques de la capital araucana para evitar la venta ilegal de productos de contrabando. Y hacemos a continuación una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal que ya volvemos con más información en la lupa araucana. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie, su información será confidencial. Programa de la ciudad de la ciudad de La Vida, la ciudad de la ciudad de La Vida, la ciudad de La Vida, Arauca en el Senado, Albeiro Vanegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Marca el número diecinueve, partido de la U, Albeiro Vanegas, senador. Marquemos y en todos así, por ti, por mí, vamos a unirnos todos, todos, y a la corrupción le diremos no, no, no. Vota a conciencia, vota inteligente, Daniel Linares, 102 Centro Democrático. Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales, de complacencia con el delito. Número treinta y siete, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número treinta y siete. El momento es ya, Miguel Matus. El momento es ya. Etelíbar Torres, a la Cámara de Representantes. Marque 102, Partido Liberal. Con alma humilde de pueblo, él le pone el corazón, buscando que Arauca tenga buena representación. Sabe las necesidades que tiene esta gran región, por eso Etelíbar Torres es nuestra mejor opción. Etelíbar Torres, renovación con corazón. ¡Gracias! 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 Número Rincón, un buen congresista que merece repetir en la Cámara de Representantes. Por eso te invitamos a marcar el número 101 del Partido Liberal. Un hombre humilde, con valores y ideas claras, que ha demostrado coherencia con sus acciones, siempre en defensa de la familia, las víctimas y los más necesitados. ¡No lo duden! Arauca sí tiene representantes. Atención los araucanos, llegó el ex policía amigo, hoy candidato a la Cámara, por todos muy conocido, por el Centro Democrático un excelente partido, José Vicente Carreño seguro será elegido. En Puerto Rondón y Cravo, y allá en Portul son testigos, que Arauquita y Saravena y Entame estamos contigo. Amigas y amigos del Departamento de Arauca, les habla José Vicente Carreño. Los invito a que me respalden este 11 de marzo, marcando en el tarjetón Centro Democrático 101, a la Cámara de Representantes, con firmeza por Arauca. Amigas y amigos del Departamento de Arauca. Elige compromiso con la gente, con la tercera edad, con la comunidad, con la juventud. Elige amistad, vocería regional, un liderazgo diferente. Él es Carlos Motoa. Este es Cambio Radical. Este 11 de marzo, márquelo en el tarjetón. Cambio Radical, sí lo hace. Una mujer llanera demostró que el cheno se respeta y tiene voz. Con criterio y disciplina defendió el agro, el medio ambiente. La cultura, nuestra gente, sin miedo, dice basta con el abuso a la niñez, basta con el maltrato a la mujer, basta. Por eso marca U3 al Senado sin dudas en el tarjetón, porque soy llanera y trabajo por mi región. Se lo juro, mi paisano, con Maritza, primero el llano. U3 al Senado. Es hora de ver nuestra tierra de una forma diferente. Alexander Botía, 102 a la Cámara. Y los concejales del municipio de Arauca se encuentran preocupados por la falta de recursos para la asociación de tracción animal o conocidos como carromuleros en el municipio de Arauca. 500 millones de pesos que habían sido aprobados en el presupuesto fueron trasladados para otro sector. Concejales del municipio de Arauca preocupados porque los 500 millones de pesos que fueron asignados para los trabajadores de tracción animal no aparecen en el presupuesto del municipio. En el recinto se encuentra la oficina de apoyo con quien vamos a dialogar, a ver si a esta gente por emprendimiento se les puede dar la oportunidad de que tengan ese anhelo que han pedido hace cuatro años, llevan a la Administración de Murcia, que le hagan cambio de los carromuleros, de las carromuleras hacia las motocargas o camionetas para reemplazar a estos animales por aquello del maltrato. Pero yo creo que en el día de hoy podemos sacar unas conclusiones buenas. La Administración pasada dejó asignado 500 millones de pesos para este gremio. Precisamente ayer en las horas de la tarde, como a las dos y media, estuve cita con el señor Secretario de Hacienda Municipal y le pregunté cuántos recursos había para esta gente y no hay un peso, no hay plata ya. Debido a que el Consejo le había otorgado al señor alcalde la autorización para modificar el presupuesto, pues la Administración que hizo cambiar la plata que había para ellos, 500 millones de pesos, lo desapareció. O sea, en estos momentos la Administración de Murcia no tiene un peso para el tema de los carromuleros. También se ven preocupados por el incremento de la planta personal por orden de prestación de servicios OPS. Claro, nosotros veníamos viendo la escala del 2015, 2016, 2017 y en el 2015 estaban en 1.200 millones de pesos y en el 2017 superamos los 4.000 millones de pesos en OPS. Entonces es preocupante porque hay una Administración que uno le dice ¿Qué pasa? Que no cumplen meta y dicen que porque no tienen personal y se incrementaron en 3.000 millones la OPS. Entonces, hoy precisamente que está la Secretaria de Apoyo, la doctora Ingrid, que nos diga por qué ese incremento es tan grande y por qué esa deficiencia en la Administración Municipal. Según el concejal La Torre, con tanto personal por OPS, la Administración Municipal presenta falla en la parte administrativa. Y los comerciantes y la dirigencia política en el municipio de Arauca se han mostrado inconformes con el decreto de parqueo de solo motos y solo carros en las vías de la ciudad. Han dicho que buscarán mediar ante el alcalde para esta medida. Comerciantes de la capital araucana, inconformes con el nuevo decreto de la Administración Municipal, donde señala en qué vías deben parquear en el centro de la ciudad. El diputado de Arauca, Dumas Sánchez, busca mediar ante la Alcaldía de Arauca. Ya hace unos días atrás, he venido con la inquietud de plantearle al Gobierno Municipal, en cabeza del ministro Cadagüí, y del secretario de Gobierno, el licenciado Penilla, que busquemos la manera de racionalizar la aplicación del decreto 044. Yo he venido reuniéndome con algunos comerciantes del municipio de Arauca, específicamente de la avenida Ola Herrera y de la avenida Rondón, porque si usted analiza, son las dos avenidas más comerciales que tiene Arauca y son las dos avenidas más amplias que tiene Arauca. Y allí solamente se va a permitir a partir del 1 de marzo el parqueo de motos. Quiere decir que los comerciantes que viven por allí o que tienen sus negocios por allí no van a tener la oportunidad de vender lo mismo, porque quien vaya en carro no va a poder parquearse allí. Eso va en detrimento de la grave situación que está en el decreto de Arauca. El líder político le hizo un llamado al alcalde de Arauca para que reconsidiera este decreto, donde en las carreras deben parquear motocicletas y en las calles vehículos. Yo nuevamente le hago un llamado al alcalde para que nos sentemos con los comerciantes, nos sentemos con el director de tránsito y veamos la manera de modificar en algo ese decreto que me parece lesivo para el comercio de Arauca. Está bien que se aplique en las calles céntricas que son bastante reducidas, ahí se puede aplicar porque no daría para parquear carros y parquear motos, pero donde las vías sean amplias y donde sean vías comerciales, por favor, yo llamo a la corredura, yo llamo a que si nos muestren además el estudio con base en el cual tomaron esas decisiones. Tiene que haber un estudio de movilidad, un estudio de soporte para haber tomado la decisión de despedir ese decreto, de lo contrario vamos a ver cómo llegamos a un consenso por el alcalde. La idea es que concertemos las medidas que se van a aplicar. Con este decreto se podría presentar con gestión en las vías, porque muchos conductores parquearían al lado y lado de la calle. Esto debe obedecer a un estudio de movilidad que seguramente hicieron, queremos conocerlo y queremos hablar con el alcalde para sugerirle algunas cosas, aquí no se trata de imponer la voluntad de ninguna de las partes, sino que llegar a una concertación y que se facilite la movilidad, que es lo que el alcalde quiere, pero que también se le den posibilidades al comercio de Arauca de ejercer su actividad, sobre todo en este momento difícil que está pasando. Con este decreto prácticamente dejarían la quiebra a los comerciantes del centro de la ciudad. Los comerciantes están muy preocupados por esa situación y además, Carlos, estamos realizando también con los comerciantes de la avenida Ola Llerera un arreglo, una modificación que va a hacer el alcalde. Es un proyecto muy bonito que tiene pensado hacer desde el puente Córdoba hasta el colegio Simón Bolívar, va a modificar, va a arreglar la avenida Ola Llerera, pero los comerciantes están preocupados porque con ellos no se ha concertado, no se ha socializado qué es lo que se va a hacer y sobre eso también pues es bueno que empecemos a hablar con la administración municipal. Se espera una reunión entre los comerciantes del alcalde de Arauca para buscarle una solución a esta problemática. Y hacemos a continuación una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal que ya volvemos con más información en La Lupa Araucana. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En El Ar queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera sólo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en El Ar ESP. Esquema de rutas de recolección ordinaria. De 2 a 10 de la mañana, amarilla, urbanización Matajea, El Bosque, Villa María, urbanización Flor Amarillo, Chorreras, El Paraíso, Centauro, Pedro Nel Jiménez. 12 de octubre, 1 de enero, urbanización Las Balmeras, urbanización El Arauco, Villa Esperanza, urbanización María Emilia, urbanización La Pradera, sector Alcarabán, urbanización Playitas, Villaluz, Divino Niño, La Granja, urbanización Paraíso. Frecuencia, lunes, miércoles y viernes, Naranja, hospital, Avenida Rondón, Cristo Rey, Córdoba, San Luis, Miramar Frontera. Desde Carrera 22 hasta Avenida Rondón, frecuencia, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Arouca en el Senado, Albeiro Vanegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Arauquita y Cravo Norte, Portulo y Puerto Rondón, Saraven, Arauca y Tamera. Marque el número 19, partido de la U, Albeiro Vanegas, senador. Vota conciencia, vota inteligente, Daniel Linares, 102 Centro Democrático. Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales, de complacencia con el delito. Número 37, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número 37. El momento es ya, Miguel Matus. Cambio Radical Cambio Radical Facundo Castillo Ay, hombre Apoyemos juntos a Cambio Radical A un amigo del pueblo, un líder de verdad Facundo Castillo Más hechos, no palabras Trabajemos juntos con Cambio Radical Con Cambio Radical Con Facundo Castillo Cisneros Hechos, no palabras Trabajemos juntos por Arauca Marca solo el logo de Cambio Radical Veneiro Rincón Un buen congresista que merece repetir En la Cámara de Representantes Por eso te invitamos a marcar El número 101 del Partido Liberal Un hombre humilde, con valores e ideas claras Que ha demostrado coherencia con sus acciones Siempre en defensa de la familia Las víctimas Y los más necesitados No lo duden Arauca si tiene representantes Atención los araucanos Llegó el ex policía amigo Hoy candidato a la Cámara Por todos muy conocido Por el Centro Democrático Un excelente partido José Vicente Carreño Seguro será elegido En Puerto Rondón y Cravo Y allá en Portul son testigos Que Arauquita y Sara Benayenta Me estamos contigo Amigas y amigos del Departamento de Arauca Les habla José Vicente Carreño Los invito a que me respalden Este 11 de marzo Marcando en el tarjetón Centro Democrático 101 A la Cámara de Representantes Con firmeza por Arauca A la Cámara de Representantes San Miguel A la Cámara de Representantes Pe mRNA Gracias por ver el video. Etelíbar Torres, a la Cámara de Representantes, marque 102 Partido Liberal. Con algo humilde de pueblo, él le pone el corazón, buscando que Araucateca buena representación. Sabe las necesidades que tiene esta gran región, por eso Etelíbar Torres es nuestra mejor opción. Etelíbar Torres, renovación con corazón. Cuando usted elige Cambio Radical 10, no solo elige a Carlos Motoa al Senado. Elige compromiso con la gente, con la tercera edad, con la comunidad, con la juventud. Elige amistad, vocería regional, un liderazgo diferente. Él es Carlos Motoa. Este es Cambio Radical. Este 11 de marzo, márquelo en el tarjetón. Cambio Radical sí lo hace. Es hora de ver nuestra tierra de una forma diferente. Alexander Botía, 102 a la Cámara. Una mujer llanera demostró que el che no se respeta y tiene voz. Con criterio y disciplina defendió el agro, el medio ambiente. La cultura, nuestra gente. Sin miedo, dice basta con el abuso a la niñez, basta con el maltrato a la mujer, basta. Por eso marca U3 al Senado sin dudas en el tarjetón, porque soy llanera y trabajo por mi región. Se lo juro mi paisano, con Maritza, primero el llano. U3 al Senado. Eneiro Rincón, porque Arauca sí tiene representante. Amigas y amigos de Arauca, muy buenos días. Soy Pablo Caro. Reciban un saludo especial. Como ex precandidato a la Cámara, hoy quiero ratificar mi compromiso de seguir apoyando la lista del Partido Liberal a la Cámara de Representantes. He tomado la decisión de acompañar además al representante Eneiro Rincón. Con el número 101 para que represente a los araucanos en esta importante labor. Conozco a Eneiro como un hombre humilde, trabajador, honesto, disciplinado. Pero muy por encima de todo, doy fe de su compromiso y de su respaldo con todas las comunidades en todos los sectores del departamento. Sé que Eneiro es una persona que tiene la frente en alto, la frente limpia y puede representar con dignidad a los araucanos sin ninguna tacha. Es un hombre que no tiene ningún proceso por corrupción y no tiene ningún tipo de cuentas con la justicia. Por ello, queridos amigos y amigas araucanas, los invito a que este 11 de marzo votemos Liberal 101 Eneiro Rincón representante. Muy amables. Y a continuación les presentamos el siguiente microespacio de la campaña al Senado de la República del representante a la Cámara por el Departamento de Arauca del partido de la U Albeiro Banegas Osorio. ¡Vamos a acompañar al Beiro Banegas! ¡Vamos a decirle sí a su propuesta política! Hoy por hoy nos sentimos orgullosos de hacer parte de su estructura, doctor Albeiro Banegas Osorio. El partido liberal, Joaquín Manchena, se la va a jugar con usted y con usted vamos a llevarlo al Senado de la República. Resalto y reconozco esta tarde con un inmenso sentimiento de gratitud el apoyo que me está brindando el candidato de Telívar Torres, un médico arauquiteño. Y también José Joaquín Manchena, he hablado con gente, amigos del aspirante a la Cámara de Representantes, Daniel Linares, que aspira por el partido Centro Democrático. ¡Que viva el gozón Andrés Linares! ¡Que viva, que viva el partido! Y los invitamos a ver a continuación el siguiente microespacio de la campaña a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical de Facundo Castillo Cisneros. Ya que Arauque es la tierra del joropo, pues nosotros debemos de apoyar a estos grandes empresarios o pequeños que quieran hacer joropo en vivo en nuestro municipio de Arauque y en el departamento. ¿Por qué? ¿Por qué se acabaron los sitios? Por la cuestión de muchos requisitos legales para hacer un evento. No tenemos el apoyo del gobierno para fortalecer estos sitios culturales donde se cante música en vivo todos los fines de semana. Y por tal motivo le apostamos al doctor Facundo, porque yo sé que él siente y vive el folclor llanero. Por tal motivo estamos los folcloristas del departamento de Arauca apoyando al doctor Facundo Castillo. Por el doctor Facundo Castillo, obviamente, porque es una persona que nos identificamos con él. Y es muy sencillo, marcamos una X en el logo del Cambio Radical por el doctor Facundo Castillo. Muy fácil, muy fácil. Con Facundo Castillo, Cisneros, hechos, no palabras. Trabajemos juntos por Arauca, marca solo el logo de Cambio Radical y Facundo será el representante a la cámara. Solo el logo de Cambio Radical. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias. No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!